Que bueno que comenzó Esta música suave, contigo me gusta bailar Como el del pasado Bailando así, te puedo tener en mis brazos Y luego sentir tu cuerpo pegado Tu corazón latido, apretado en mi pecho Y mejilla, mejilla los dos Te he invitado a decir Cosas que otras parejas no, no deben huir Abrázame fuerte No te importe Si miran los demás Que bien si esta música no terminará Jamás Y mejilla, mejilla los dos Te he invitado a decir Cosas que otras parejas no, no deben huir Abrázame fuerte No te importe Si miran los demás Que bien si esta música no terminará Jamás Que bien si esta música no terminará Jamás 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 ¡Gracias! 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 Y es para irme, para irme, para irme, para irte Para irme, para irme, para irme Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Que las cosas bellas ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Música Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Que las cosas bellas y más profundo Que las cosas bellas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Aprendí aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Aprendí aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Aprendí aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Aprendí aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Aprendí aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Aprendí aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Aprendí 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 a ver la luz del otro lado de la luna Aprendí 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 a ver la luz del otro lado de la luna Aprendí 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 a ver la luz del otro lado de la luna Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.